Estamos ubicados más o menos a 5 kilómetros de la ciudad de Diamante y este es el área de uso público donde el visitante tiene la posibilidad de conocer lo que representa este parque nacional porque esta es la única zona continental de acceso vehicular porque el resto del parque son islas y solamente se puede acceder con lanchas. Este parque está creado en fines del año 1991, principio del 92. La ley fue sancionada en 91 y promulgada en 92. Acá lo que se va a recorrer en principio es todo lo que es la vegetación de albardón que es vegetación de fuste, como se ve árboles, bosques mixtos de ceibo, sauce, aliso, timbó todo lo que es representado en el albardón de la isla. Y después también se puede acceder a través de las pasarelas sobrelevadas que son esos entablonados que hemos recorrido la zona de la media loma, del pajonal y del bañado y la laguna propiamente dicha. En eso, que es lo que se va a ir representando en todo el resto del parque. Lo que pasa es que acá buscamos que en este pequeño espacio la gente pudiera tener acceso a todos los ambientes del parque. La calidad de la visita acá es diferente y también, bueno, porque también se controla mucho ese detalle de la limpieza. Hay un camping agreste, se puede venir a visitar el camping, a acampar. ¿Qué significa agreste? No hay luz, hay sanitarios, ustedes los vieron, pero no hay luz y no hay otro servicio. Hay un pequeño maxiquiosco tipo proveeduría que abre todos los días, pero básicamente los fines de semana, que es el fuerte de la visita. Y el hecho de tener un acceso asfaltado hace que independientemente del estado del tiempo, la gente viene igual.